El señor José Fonseca, de 55 años, quien padece diferentes patologías que lo ha mantenido incapacitado desde 2017, se plantó frente a las instalaciones de la ARL Positiva, donde es afiliado, ya que según manifiestan no le hacen efectivas las incapacidades ya erradicadas y que ha tenido que pasar hasta hambre, debido a que por las múltiples enfermedades que padece no puede elaborar. Estas son mis incapacidades, que Positiva me debe cancelar desde 2019. Cada vez que vengo, Positiva me pide un documento nuevo. Ese documento nuevo que me pidieron, una, entonces supuestamente que aparecía, no me cancelaban porque aparecía con doble afiliación, que tenía afiliación en ARL Positiva y Colpatria. Consigo una carta juramentada, hago una carta juramentada que yo no estoy afiliado a Colpatria. Nuevamente, vuelve y me dicen que erradique la documentación, erradico la documentación nuevamente. Entonces me dicen, no, que ahora aparezco con doble erradicación de estas incapacidades. Nuevamente me dicen que me falta ahora un certificado de Colpatria. Colpatria me da la certificación que no estoy afiliado con ellos, que también la tengo aquí. ¿Y ahora sí? Aún así todavía. Entonces me dicen que no, que ahora aparezco con triple, este, no, erradicaciones. Triple erradicación. Entonces, ¿qué me tienen? Me están, es, tráiganme documentos, tráiganme documentos, tráiganme documentos y no me solucionan nada. No me solucionan. Segundo, me mandan que yo erradique todo esto por internet. Yo no tengo equipo de internet, equipo de computadores en mi casa. Segundo, que las empresas de telecomunicación neurítica mismo, las señales son súper malas. Uno medio erradica cualquier cosa y inmediatamente se le cae el sistema. Aquí era para que hubiera unos asesores para que una persona como yo, y hay muchas personas aquí que están pasando este mismo problema, porque no sabemos utilizar un sistema de comunicación. Y eso es lo que me están trastornando aquí. Como se pueden dar cuenta, intentamos obtener información de parte de algún representante de la ARL positiva, pero no nos prestaron atención. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.